RCR y Menéndez Sport presentan Quiero Fútbol Con toda la información, entrevistas, polémicas y el análisis del deporte rey Los micrófonos y las cámaras se encienden ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bienvenidos a Quiero Fútbol Arrancamos miércoles 9 de la noche 6 de septiembre Estamos solo a horas, a menos de 24 horas Para este gran partido que vamos a tener entre la selección peruana y la selección paraguaya Todo lo que se va a jugar en Ciudad del Este va a ser un lindo partido Que se va a poder escuchar porque lo vamos a tener aquí en la señal de RCR A través del canal de YouTube de Menéndez Sports Con la narración exclusiva de Julio Menéndez Los comentarios, en este caso de Matías y de mi persona Vamos a poder disfrutar de este gran partido entre la selección peruana y la selección guaraní La selección paraguaya que erige Guillermo Barros Esqueloto Que hoy conversó con la prensa Mencionó alguno que otro comentario importante Resaltando algún jugador histórico de la selección peruana Y sobre todo dando a entender que la historia y la estadística aquí no importa Cada partido es diferente, cada partido es importante Y se escribe cada que se juega una historia, valga la redundancia, una historia nueva Tengo a mi costado a Víctor Rosel, goleador a mi costado Y también a Matías Rodríguez que me van a acompañar en esta edición A menos de 24 horas del partido de la selección peruana ante Paraguay ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido, mucho fútbol el día de hoy, estos días ¿Cómo estás? ¿Yosimar? ¿Qué tal? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Se ríen de mí, creo No, porque estamos tranquilos Soy tendencia ahora en las redes Eres bastante tendencia Soy tendencia Polémico, Víctor polémico Ahora por decir la verdad, tú no es tendencia, ¿cómo es la vida? Bueno, metido en lo que es el tema de la selección Estamos ya a vísperas de un partido trascendental para nuestra querida Blanca y Roja Con bajas, con muchas bajas, pero con mucha ilusión Yo creo que con mucha ilusión, como es siempre el primer partido eliminatorio Yo creo que va a ser un partido durísimo Me quedo con la entrevista del entrenador de Paraguay, del mellizo Barros Esqueloto Palabras de elogio hacia nuestro goleador, hacia nuestro nueve A Paolo Guerrero José Paolo Guerrero Que no le pase nada Que le hagan sus masajes Su arroz con pollo No te creo Que pida lo que quiera y que duerma un día tranquilito Porque mañana tiene una batalla Yo confío mucho en él Te soy sincero, confío mucho en él Tú nueve, dijiste En el video que tenemos en las redes sociales Mi nueve, que no lo cambies por nada Pero yo creo que la mayoría, fuera de bromas La mayoría de personas todavía creen en Paolo Nadie cambia el capitán Ahorita no, nadie cambia el capitán Si nos preguntamos nosotros, yo creo que creemos todavía en él Por todo lo que nos ha dado Porque viene manejando una línea Que todavía nos permite creer en él Yo creo que todavía creer en él Y cuando se pone esa blanquirroja Nunca Me queda pintada Yo creo que las mejores actuaciones que le he visto a Paolo Guerrero Ha sido cuando se pone la blanquirroja Sí, sí, sí Cambia Hay jugadores que cambian Comparto eso, man Hay jugadores que cambian cuando se ponen la blanquirroja Son con su club también, de repente son otras personas Son otras personas, totalmente Son otros jugadores, compiten mucho más Raúl Ruiz Díaz cuando juega por su club es goleador Claudio Pizarro Y cuando ha venido acá no rinde Entonces hay jugadores para este tipo de partidos No quiero decir que con él vamos a ganar Pero le va a dar un aire de otra manera ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido, bienvenido mi hermano ¿Cómo estás? Feliz ¿Qué estás haciendo todos estos días? No, nada Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué ha visto corriendo? La maratón La media maratón La media maratón La media maratón Maratón todavía no hay forma No estás todavía No hay forma No hay forma Para mí esos son locos que corren 42 kilómetros Pero feliz, ilusionado Mañana creo que va a ser un partido muy interesante Porque es el primero de todos Aparte contra un rival que realmente sí le podemos hacer la pelea Hay una competencia de años Hay una competencia previa Y me gustaría decir algo que complemento con lo de Víctor Paolo creo yo que es uno de los pocos jugadores de la selección que es crack Para mí el que es ser crack es rendir en tu club y rendir en tu selección Paolo ha tenido destacadas ocasiones en Corintias, en Flamengo Pero siempre es su mejor momento hasta oliva la selección peruana Creo que sí, ¿no? Sí, claro Y se le compara con otros cracks históricos en este caso de la selección peruana Porque creo que Paolo, no, no creo Paolo es el máximo goleador en la historia de nuestro fútbol Paolo es un delanterazo No solo a nivel de Perú ni de Sudamérica Muchos lo catalogan como uno de los mejores nueves de la última década Entonces estamos hablando de un delantero de jerarquía Que sus 39 años sigue estando vigente Sigue estando vigente Y el día de mañana va a ser titular Va a ser titular ante esta selección de Paraguay Que por cierto, hace minutos nada más, muchachos Hubo un banderazo Porque hay un banderazo Es más, la Federación Peruana de Fútbol publicó en este caso De que las tres barras se han organizado Se han organizado, ¿no? La franja, la blanquirroja Se han organizado Y están en Paraguay brindando el apoyo necesario Que, bueno, valga la redundancia que necesita la selección Que quiere la selección Y en todo momento, en toda su historia Siempre ha tenido, ¿no? Sobre todo en este tipo de partidos En los más trascendentales En los más importantes Ha estado la hinchada Hace minutos nada más En las afueras del Hotel Dassler Donde se está hospedando la selección peruana En Ciudad del Este Pudieron acercarse Tomarse fotos Saludar a la hinchada Que tengo entendido De los 28 mil asistentes Que van a ver el día de mañana En el estadio Se me fue el nombre Aranda De Ciudad del Este Van a ver cerca de mil A mil quinientas personas En este caso peruanos En el estadio, Víctor Va a ser un lindo marco, creo yo, ¿no? Bueno, la hinchada Peruana siempre ha sido Una hinchada numerosa En algún momento Fuimos nominados Antonio Arango A la mejor A la mejor Sí, en el mundial A la mejor hinchada Y eso ¿La mejor hinchada Del mundial de Rusia 2018 ¿Quién fue? Perú Perú, Perú, Perú Entonces Yo creo que no En la Copa América también También, ¿no? Yo creo que en ese sentido Vamos a estar Como en casa, ¿no? No sé si como en casa Pero sí se va a sentir Un sector de compatriotas Nuestros, pues, ¿no? Pero Fuera de eso Yo creo que Ahí se ve Clarito Que hay buen ambiente Que hay buena camadería Y se empieza Todo lo que empieza Siempre genera expectativa ¿No? Yo creo mucho en esta selección Te soy sincero Creo mucho Sí, creo mucho en esta selección Hay un recambio Importante Interesante 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 Para mí eso sería la palabra Ahora No vaya a ser que de repente La suerte no nos acompañe Y tengamos un mal resultado Y comencemos a criticar ¿No? Que este, que el otro Ahora, la crítica siempre ha estado Víctor Porque hay que Hay que hacerle recordar a las personas Que esto es lo que tenemos Sí Es lo mejor que tenemos No hay más Y ahora Le quiero preguntar Antes de dar el pase también a Matías Bueno, esta pregunta va para todos Para la mesa en general ¿Este recambio se termina dando Por una decisión De juego De que los jugadores En este caso Necesitaban Estar convocados O por un tema O por un tema de que Desurgió Un tema de emergencia ¿Crees que Si hubiera sido otro El contexto Los jugadores De los nueve Que están lesionados Estaban bien Estaban aptos Grimaldo Quispe Alarcón ¿Se hubieran llegado A meter a la lista Final de Juan Reynoso? Lastimosamente no hay forma No hay forma Creo que Los nuevos convocados Estos nuevos prospectos Llegan por un tema De más de necesidad Necesidad Claro No sabemos Mañana quién va a arrancar Tal vez Polo Tal vez Carrillo Pero Si no está Brian Si no está Edison Si no están Santa María Si no están todos estos muchachos Que nos han acompañado En un largo trayecto ¿A quién ponemos? O sea Grimaldo Mañana puede ser que arranque No creo Pero En todo caso Es un recambio posible Para los 70 minutos 80 minutos De André Carrillo ¿Tú lo pones a Grimaldo O no el día de mañana? En mi once yo lo puse ¿En tu once está? Porque me ilusiona Me gusta mucho el chico Pero yo creo Que no va a arrancar En mi once yo lo pondría Pero no creo Ahora El que no está tan de acuerdo De que arranque Grimaldo En caso sea el opción No es el señor Que tengo a mi costado Víctor No te gusta No lo ves hoy por hoy Siendo tu plano de selección Tengo que medirme En lo que digo ¿Por qué? Por la red No, pero es que no me guste Es un jugador a brazos Es un chico que Tiene un cambio de ritmo Que hace la diferencia Acá en el medio local Y que tranquilamente Puede jugar En cualquier equipo Y en la selección Pero ahorita Darle esa responsabilidad A este joven Promesa Es un poco complicado Bueno, es un poco complicado Yo en mi caso Pondría, como te lo dije A Andy Polo En su puesto Y seguramente En el segundo tiempo Darle esa oportunidad Que se lo ha ganado Que se lo ha ganado Con mérito propio Ahora Creo que Está de más decir Alguno de los once Que hoy Por hoy En este caso La selección peruana Viene entrenando Hoy entrenó En el estadio Antonio Aranda De Ciudad del Este Y el que se mete Creo yo Y es más fijo Es el que tú mencionas Andy Polo Andy Polo parece Que va a ser Del arranque El día de mañana Ante Paraguay Es una gran posibilidad Pero es lo que yo te decía O sea Este tipo de partidos No puedes darle todavía La responsabilidad De empezar Una eliminatoria Con chicos Que todavía No han jugado Con la selección Y no quiero decir Que sean Que estén mal O lo que fuese Pero hay que jugar Con lo mejor Que tenemos Con la gente Que ha estado preparada Con gente mundialista Con gente que ya viene Con un proceso Y creo que Andy Polo En ese puesto Tranquilamente Hasta donde pueda Va a rendir Pero ahora Yo coincido totalmente ¿Coincides también con Víctor? O sea Yo estoy diciendo Que en mi once Si yo fuera técnico Por gusto Yo meto a Grimaldo Pero no creo que esté Todavía listo Para empezar ¿Tú crees que no es el momento De repente para que debute? No Es el momento Por ejemplo Si Carrillo Lo vemos cansado Al minuto 70 75 Yo creo que 15 minutos 10 minutos Puede jugar Grimaldo 20 a lo mejor ¿No? Pero Polo y Carrillo Creo que son los que deben empezar Igual mañana tal vez Reynoso nos sorprende Yo lo tenía Yo lo tenía en mi lista Ojo Yo lo tenía en mi once Clicular A Joao Grimaldo A ver Que en Copa Libertadores Asumió esa responsabilidad Que no lo tenían Que en su momento Cuando Yoshi no estuvo Cuando de repente Brenner El mismo Hover No tenían ese protagonismo Él lo asumía Entonces por esa razón Yo creo que puede estar En el once final De Juan Reynoso O al menos tener Más de 30 minutos Porque tiene unas grandes condiciones E incluso superando Al que también Al otro jugador Que también tiene mucha expectativa Que la gente tiene mucha expectativa Como es Piero Quispe Hoy vemos Y no es buena Las comparaciones Pero entre esos dos jugadores Yo me quedo con Joao Grimaldo Y creo que lo siento más preparado Está más preparado Sí, definitivamente Ahora Hay información De que El trato con todos los jugadores Es lo mismo Pero Es el mismo Pero a Joao Grimaldo Juan Lo está observando mucho más O sea Lo ve con más chances De tener minutos Ante Paraguay Ante Brasil ¿Por qué no? Que el mismo Piero Quispe Yo creo que ese roce internacional Como lo decíamos Justamente en Copa Libertadores Contra grandes equipos Es lo que al final Decide un poco Termina de convencer Sí, claro No es lo mismo jugar Y con todo el respeto El mundo Contra gimnasia Ahora Ahora Los dos son Las promesas Que tiene el Perú En realidad Porque son chicos Que seguramente Nos van a acompañar Por muchos años En una nueva generación Que va a representar Una eliminatoria Representando al Perú Esos son Las jóvenes promesas Los Quispes Los Grimaldo Los Lora Estamos haciendo Un cambio Que Que tiene que pasar O sea Ya hay jugadores Que se están yendo Paolo yo no creo Que dure toda la eliminatoria Aldo Corzo En algún momento Ya va a tener que salir Y así es la vida La vida es la vida Todo tiene su final Madura para siempre Así dicen Tenemos varios jugadores 30, 31, 32 Muchísimos la mayoría Calens 30 Zambrano Creo que pasa también Los 30 Trauco también pasa Los 30 Rubías 33 años Pero como es Hablamos de 33 años Y ya la gente dice Está viejo No es porque esté viejo Pero en el tema Futbolero Llegas a los 33 Matías Y dices No ya estás viejo No te creo No claro A mí me decían ya Tío desde los 32 Pero yo creo que ahora Ahora los jugadores No porque de repente No pero Puede ser No pero es que Ya yo voy un tema Más a la parte Extra deportiva Pero para la vida Con 33 años Eres todavía No claro Pero yo hablo Creo yo por el tema Es una carrera Es una carrera muy ingrata Matías Me imagino Me imagino Tú lo has visto ahí Muy ingrata Porque te costó tanto Llegar a primera Para que a los 33 34 ya Estés dando tus últimas Tus últimas Tus últimos Tus últimos respiros Pero Víctor Seguramente acá coincidas conmigo Que ahora los jugadores Son más longevos En todo deporte Creo que siempre extienden Un poco más ahora Por el tema físico Por el tema de la preparación Antes la preparación Y la comida Era diferente Y es que antes Eran más Deportistas Futbolistas En este caso En cada rubro Y hoy Creo que son más atletas Yo Hablo por mí Y antes se valoraba Mucho el tema de la técnica Más que el tema físico Claro Ahora no basta solamente con eso Ahora tienes que correr Ahora tienes que ser atleta Yo en lo personal Yo reconozco Que fui un Irresponsable Jugando fútbol Porque jugaba Con un peso Que no era el mío Era un flaco gordo Parecía un gusano Una barrigaza No imagínate Todavía me saqué el polo Todavía creo Perdonen a la gente Que vio ese partido Disculpas Mándale disculpas Porque parecía una morsa No te creo Pero metías goles ¿Cuántos goles hiciste en primera? 147 ¿147? Sí Pero Imagínate 150 Imagínate Si uno realmente Se hubiera cuidado O si hubieran sido Otros tiempos De repente La historia hubiera sido distinta Y concuerdo con lo que dices tú Matías Ahora Vemos un Hernán Barcos Que mantiene todavía su línea Estamos hablando Que casi llega a los 40 años Un Paolo Guerrero Que con 39 años Casi 40 Mantiene todavía su línea Y hay mucho Hernán Rengifo También De ADT de Tarma Exactamente Y respetos para ese jugador Él siempre fue profesional Pero igual mantiene Mantiene una línea Que todavía lo permite Lugar y hacer goles Entonces Los tiempos son ahora Algo cortísimo nada más Tú dices que se echó 140 Y te retiraste a los Yo me retiré a los 33 años La edad de Cristo Como advíncula Y advíncula a jugar mañana Increíble Y recuerdo que hace muy poco Bueno, el año pasado Antes que el fútbol José Carlos Fernández Pasó los 5 goles Me parece Pasó, claro José Carlos también ha sido Un jugador Pero para terminar Ahora el futbolista En realidad El futbolista peruano El futbolista de élite Profesional Se cuida totalmente diferente Muy diferente Ahora sabes que El telefonito ayuda un montón también Sí, claro Ahorita entras Y ves que puedes comer Que no puedes comer Ahora hay las botas Esas que te ponen Que te descontractura Antes yo tenía un masaje Antes me metían Ese easy job fuerte Ese que quemaba Y me metían Toda la manazo Y con eso Te ibas a tu casa Te metían la inyección Y suerte Y a las 6 ya estabas dormido Y al día siguiente jugar Y al día siguiente jugar Increíble No había otra Y ha avanzado mucho Y es más Volviendo al tema de la selección Desde la llegada de Juan Reynoso Creo que Ha implementado Muchísimo Lo que de repente Él ha tenido de experiencia En el exterior Cuando se capacitó Hace muy poco Nada más En esta gira que hizo Juan En Europa En su paso por México Los avances De la tecnología Que ha ido implementando Estos lentes Que usan los arqueros Utilizar mucho el chip Tener en cuenta El tema del recorrido Creo que Es un punto a favor De Juan Reynoso De repente Gareca En su momento No lo hizo público No manifestaba No hablaba tanto Del tema De la metodología Ni de la tecnología Seguramente lo usó también Sí De todas maneras Lo que ha hecho Juan Es de repente decirlo Exacto Con esos lentes Que lo utiliza Pero eso que Ahí no ve ¿O qué? No Tienen una distinta lectura Es una distinta forma Distinta forma De ver Qué bonito se le ve Sí, sí, sí Está buena foto esa Ahí parece un supermás Sí, claro Un superhéroe Y a ver Para continuar En mi época Era el arquero volteado Y le decían ¡Ya! Y tenías que Si te caían la cara Suerte Yo creo que ahora Hay dos implementos Que han favorecido Para el desarrollo Del futbolista Que es primero La psicología deportiva Que ahora creo Que se usa mucho Y luego el tema De la nutrición Y todos los complementos Que eso lleva ¿No? El coach deportivo Ahora que puedas Por ejemplo Medir tus calorías Con el celular O que haya Por ejemplo Un psicólogo Que esté acompañando A la selección En cada proceso Eso había antes No, no había eso Imposible Antes había Nextel Solamente alerta Y mandabas alerta Mandaba 500 alertas Para no gastarle saldo Y ahora es necesario Y ahora es necesario Y es más Y hablando del tema De la tecnología Se habla mucho Como pasa el tiempo Se pasa el tiempo El tiempo pasa Y justamente Hay algunos jugadores El tema que se habla hoy ¿No? Es del que no alcanzaron Los parámetros La exigencia Que Juan requería En este caso Los que fueron desconvocados Cueva Brian Reina Que Brian Que Cueva Que Edinson Van a jugar este fin de semana Con sus clubes La agujo del 10 Y la usa con O sea una foto Edinson En la que va a estar entrenando Están entrenando con sus clubes Y además En la foto creo que ponen Todo listo para el 10 Una cosa así Pero es que Esa parte médico Que pone en la selección De fatiga muscular Dejo un poco que sea No A ver Tú que has sido futbolista La fatiga muscular ¿En cuánto tiempo estás? Dos días Dos días Claro Cuando alguien te quiere Pero no estás al 100 Ojo Sí Pero cuando alguien te quiere Y te protege La situación es completamente distinta Ahorita se han encontrado Con jugadores Que no están en su peso De repente No están en su peso No están cumpliendo Esas medidas que él quiere Y aparte Me imagino Y acá Víctor Me corregirá No es lo mismo Que te dé una fatiga muscular Y juegues al día siguiente Con todo el respeto del mundo Con municipal A que mañana juegues Un partido en la selección Eso tiene la Es un punto Tener en cuenta Y dices Voy a jugar por mi país Me recupero Aún así no estoy al 100% Estoy Yo les hago una consulta Si Cristian Cueva El Cristian Cueva De las eliminatorias pasadas Hubiera estado Con fatiga muscular ¿Usted cree que lo hubiera dado? A una pierna jugaba A una pierna jugaba Hay casos Hubieron casos Carrillo lo esperaban Hasta los últimos minutos Hasta el último día Para que juegue Con la selección El Perú-Brasil Perú-Brasil Ese es Carrillo El que anotó a dos goles Es más Carrillo anotó un golazo Abre el marcador A ese Carrillo lo esperaron Por ejemplo Son otros tiempos Es otro entrenador Es otro momento Otra metodología Es como en la vida Cuando es tu momento Cuando es el momento Todo el mundo te quiere Y te acurruca Pero cuando no Es así No hay otra Y el fútbol es bien grato Cristian Cueva nos ha dado muchísimo Demasiado A nivel de selección Nos ha dado muchísimo Ha tenido 10.000 errores El hombre se le ha pescado Infinitas cosas Equivocadas Que subía privada Subía privada Pero de una u otra forma Eso Pero ya la gente se olvidó de eso Pero es que perjudicó en su carrera Ya la gente se olvidó de eso Y perjudicó hoy por hoy Al que no esté en la selección De repente no tener esos errores Hubiera sido otra historia Son muchas cosas Que ha cometido Que no podemos ayudarlo De ninguna manera Y él también dirá lo mismo Mira el solo hecho Que lo presenten en alianza A Cristian Cueva Y hago una mención de él Con esa canción De Cantinero Cervecero No, yo me quedé Ah, pues está buena la canción La canción sí Pero no No has bailado con esa Es chupado hasta morir Pero yo no juego No, pero es una música No te define Ya la gente ya va diciendo No, este es así Este es así Exacto Claro, todo psicológico Hasta el mismo hecho Hace poco Hace creo que dos o tres semanas Se presentó Cristal como no Auspiciador De la selección peruana Sí En la foto La plana Cristian Cueva Y Carlos Zambrano No puede ser O sea, yo ponga Zambrano Y ponga Paolo Pero eso también le sirve ¿O no? Pero por favor Aparte son jugadores Que fueron emblema En su momento de la selección Carlos lo sigue haciendo Hace el momento ¿Por qué no pone a Paolo? Por un tema de marketing Un tema de perfil De repente, ¿no? Pero eso en la retina De la gente va quedando Va quedando Va quedando Y cualquier error que hagas Te van a catalogar Como otra cosa Entonces uno Hasta para eso Tiene que ser inteligente Tiene que ser cuidadoso Tiene que ser cuidadoso Por eso digo Si Cristian Cueva de repente No hubiera cometido los errores Yo estoy seguro que Iba a la lista Mira, de repente iba a la lista Yo lo tenía en la lista Ha pasado muchas cosas Que no hay cómo defenderlo Ahorita O sea, la primera ya te van a Ahora, yo lo tenía Yo lo tenía Cristian en mi lista En la lista final Yo también Yo lo tenía Cristian En la banca iba Estaba en la banca Claro, en la banca iba Ah, en la banca sí Aunque sea 15 minutos No, yo no lo tenía de titular No, yo no lo tenía de titular Ahí tenemos una imagen De los lesionados Que lanzó la selección Horas antes nada más Minutos como quieran llamarlo Antes de que Juan diera La lista final Y bueno Sí deja mucho que decir Ese tema Esos términos no médicos Que la gente de repente No conoce Pero para nosotros Que estamos en este medio Del fútbol Yo ni lo hubiera puesto A Edinson Flores Mucho que decían Fatiga muscular Fatiga muscular Estos dos, tres días máximo El que sí me sorprende Es Edinson Flores Porque Edinson Flores Siempre ha mantenido Una línea adecuada Si bien no está En su nivel ahorita Físicamente siempre está Pero sí nunca ha desentonado Entonces de él sí me sorprende Un poco Ya son gustos Ya son gustos No, pero aparte Yo había leído Que era también Por un tema extra futbolístico Porque creo que ese fin de semana Nacía un familiar No sé si era Pero no De repente No lo tenía Pero a ver Brian Reina Sí me parece una baja tremenda Y es que Brian Tampoco venía El último partido En el que fue expulsado El último partido Que fue expulsado Con Alianza Lima Salió bien Porque venía De no haber estado Por estar en un tema de lesión Pero parece que no ha estado Recuperado al 100% Eso lo entiendo Pero Christian Cueva Edinson Flores Gilmar Lora Yo los vi entrenar Esa semana Porque yo estaba viendo Fui cerca de 3, 4 días A la viena Pero mira Lora En todo momento Lo que sí Para que continúes Matías A Reina y a Lora Dos días consecutivos No entrenaron con el grupo Iniciaron Yendo al gimnasio Lo entendía Y es más Lo mencioné acá me parece Porque Era para tener en cuenta Este chico Llovera Alonso Llovera Alonso Llovera Eso es un poco de polémica No pero aparte Yo soy jugador De la selección Y digo Ok necesito Quiero salir del club Voy a jugar Las eliminatorias Para que todo el mundo Que quiera ver Un partido de selección Un partido de categoría Pueda ver Que tal lo hago Ahí por ejemplo Puede venir un gremio Un olimpia No el gremio lo quiso Por eso Pero reafirmar Ok voy a pagar Un poco más Y en sus declaraciones De Brian Reina Que ha tenido Se le ve un poco incómodo Y producto de esa incomodidad También es su rendimiento Tal cual Él ha dicho En una entrevista Que Alianza No me dejó salir No lo dejó salir Y voy a esperar Hasta el fin de año Para pedirme Entonces Esas cosas Quieras o no Influyen en el rendimiento De un jugador Influyen en la Son las consecuencias Para no estar En una convocatoria Pero justamente Esa fatiga muscular Que al final No sabemos Cual es la sensación Claro pero Él solito Se está cerrando una puerta Si Se está cerrando una puerta Si somos seres humanos Matías No pero a ver Que declare eso Y que el fin de semana juegue No le quita El profesionalismo No 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 Para nada Estoy seguro De que si juega Puede ser hasta el mejor Yo no De repente Las declaraciones No fueron las ideales También Puede ser eso No dudo que sea el mejor O uno de los mejores Claro No dudo que sea Uno de los mejores de Alianza Pero si él ha dicho Quiero salir del club Es mejor que lo vea En un partido internacional Ahí puede venir No sé Argentinos, Juniors San Lorenzo Cualquier equipo top Y decir Este chico juega Vamos a ficharlo Es el momento Es el momento Y tenemos Y son nueve Los lesionados en general Contando los que no estaban Como la Paula Son nueve De los lesionados que tenemos Que mañana estoy seguro Uno que otro Va a hacer falta La Paula Bastante Bastante De Alexander Callens Hasta ahora No está resuelta Llegó ayer Llegó Para hacer En este caso Tener los estudios Respectivos médicos Por la Federación Peruana de Fútbol Claro Creo que hizo movilidad También Hizo movilidad Pero aún no hay nada Concreto Y la Federación No ha manifestado nada Ante esa duda Y al no querer desconvocarlo Creo que Zambrano Puede ser una alternativa Y sobre todo Si está bien Y está apto Para que Para que al menos Con Brasil Pueda salir en lista Y ser una alternativa Para el tema de la defensa Es que Yo bueno No recuerdo No recuerdo En verdad Haber visto una dupla Entre Abraham y Araujo Y no sé Que tanta solidez defensiva Nos dé Contra un equipo Que nos va a bombardear Con Rodrigo Martinelli Casemiro Es un equipazo Por donde lo veas Brasil es bueno Por donde lo veamos Sin Vinicius Sin Neymar Y sin algunos jugadores Que ahorita no están Son cracks En todas las posiciones Tienen jugadores buenos Todas ¿Con Brasil Fuemos en el Nacional? No En el Nacional Claro que sí Que ya se Bueno Se vendió la gran mayoría Ahí está Qué buena foto Mira Justo mencionaba Matías Ahí está Es una estadística Creo que me sacó Depor en este caso Hay que darle mérito también A ver Último partido Si jugaron Han jugado Claro Yo te digo que no me acordaba No claro que sí Pero si han tenido minutos Han jugado Ya Entre ellos Han sido de una otra forma Favorables Y si no Porque creo que jugaron Mira Amistoso con Paraguay Cero Costa Rica de igual forma Con Colombia perdimos Pero mira contra los difíciles Brasil igual Y con Chile O sea Dos ganados Tres perdidos Claro pero amistosos Está bien Copa América 5-0 Pero por lo menos jugaron juntos No claro Claro En la Copa América En el error de Galés Estuvieron los dos juntos Ahí está Ahí está Pero por ejemplo En las difíciles No estuvieron bien Sí No estuvieron bien Estamos hablando de chicos Que son mundialistas Sí claro Son mundialistas ambos Y eso pesa Eso pesa Te da otra jerarquía Yo te aseguro que no van a desentonar Y que ambos Bueno juegan en la MLS Juegan en la MLS Los dos Y Araujo ha jugado Y Araujo que fue Fundamental En el M Habrán también Tenemos Jugadores mundiales La pregunta es Si se lesiona A uno de ellos Eso Ojalá que no Y no Porque vienen jugando Ambos vienen jugando Vienen teniendo minutos Entonces creo que mañana Va a ser la dupla Tenemos a Ascues Que está ahí Carlos Ascues No es de mi agrado No es de mi agrado Carlos Ascues Pero lamentablemente No tenemos más Porque se lesionaron Y hasta ahora No han convocado ¿Qué otro hay? ¿Vas a poner a Aldo Corzo? No Puede ser Porque juega hoy por hoy En la U De central De tercer central A ponerlo Como alternativa En defensa Es como de otro Que sería La última opción Sería poner Tapia Como central Es que Renato Tapia El tiempo que jugó En los últimos partidos Con el Celta de Bío Jugó Está bien Pero Renato Juega como tercer central Metido entre los dos En los amistosos lo hizo En los amistosos lo hizo Sí Contra el nacer De Cristiano Puede ser una alternativa De una u otra forma Renato también Arrancando O metiéndose Entre esos centrales Formando la línea de tres Y con esos dos carrileros En este caso Podría ser Polo O el mismo López Podría ser una Otra experiencia Que pueda sumar Juan Reynoso En la selección Ante Paraguay ¿Va arrancar Miguel Trauco? Es confirmado Creo que sí Es un hecho Lo he visto relajado Miguel Lo he visto Pero viene jugando En la MLS Todos bolazos Trauco es cracka Él se entiende muy bien Con Paolo Bastante bien Esos centros Se la tira Él fue campeón Con Flamengo Claro En el 2019 Con Paolo No, no, no Solo él Paolo ya no estaba Paolo estaba en el Inter de Puerto Alegre A Bahía 2020 Sí, claro A Bahía Claro, porque pasó Es un lapso Un lapso Y bueno Miguel Trauco Que después de estar Ausente en la selección Por el tema de la Copa América Vuelve Y vuelve bien Creo, ¿no? Sí Y es de los más fijos Que vamos a tener Hoy por hoy En la selección Junto a la defensa Ya mencionada Pero hay variantes Que no quedan claras ¿Quién va a ser el 10 En la selección? Si es que se va a jugar Con 10 o no Y ahí lo tenemos, ¿no? Creo que Canchita Que viene jugando En el Al Alá De la segunda No sé si está jugando Está jugando No, está jugando Metió un gol de penales Metió un gol de penales Antes de venir Sí Él tiene caso Todos los que están ahí De esos cinco Cuatro vienen jugando Y yo Perdón Justin Alarcón Viene alternando En Sporting Cristal Que son muy buenos Sí, claro Yo, por ejemplo Tengo mis dudas En verdad Si va a jugar Reynoso con un 10 Tengo mis dudas Porque Reynoso Es un poco defensivo De repente nos sorprende, ¿no? Sí, yo creo que Yo creo que puede poner A 2-6 ahí O a 3 O a 3 ¿Por qué no? O sea, yo creo que No se le pasa ¿Y a quién pondría Tú de tercer No, pero no has visto Su 11 ¿No viste el 11? Yo puse a Cartagena Me copió un poco Me copió un poco No, no, no Dijo Cartagena-Tapia Es que Ahora que está volviendo Un poco más La MLS La MLS ¿Cómo va a Wilder en Orlando? ¿Va bien, no? No, sí O sea, ahora También Pero el tema de Cartagena Y lo he estado viendo un poco También por la fiebre de Messi También para ver los partidos Y todo Cartagena juega Y juega muy bien En el MLS Siempre ha jugado bien ese chico Sí, pero Ahora Lo único que no me gusta a él Es que a veces mete demasiado Y es un poco propenso A las tarjetas Como Messi tuvo un cruce Claro Y se insultaron ahí Y San Martín En Alianza Siempre ha jugado muy bien Y ha jugado muy bien Y entra a la plata dividida Fuerte Porque se hace sentido Y hoy le he añadido Esa mixtura De fútbol Claro Eso Por eso yo lo puse Porque como he estado viendo Un poco más la MLS Dije Me hubiese gustado Verlo Yo por nada del mundo Yo Yoshimar Pakora Que di mi once Yo no cambio esa ucla Yoshi con Tapia No lo cambio Y más sobre todo A ver Porque en su momento Escúchame En su momento Tapia venía muy bien En Celta de Vigo Y Yoshimar Yotun no Y seguían jugando Y se complementaba Uno le daba su fuerte al otro Hoy es distinto Quiero decir que también Yo saqué a Yotun Por un tema De que me preocupa Que se lesionen ¿Tú crees? De verdad me preocupa Viene jugando Viene jugando titular Viene jugando en Sporting Cristal titular Pero se nos va Yotun Muy bien Se nos va Yotun Yotun es el eje Yotun es uno de los povos Que puede agarrar la pelota En el medio Te pone un pase Y el único Que hoy por ahí puede agarrar Ya Se lesiona Yotun ¿Y quién va a jugar? Tapia No ¿Y quién acompaña? No, pero Tapia Cartagena Claro, pero ya Pero si pierdes un pase de gol Claro, pero entra Peña puede ser A mí me da miedo ahora todo Ahora Todo me da miedo Creo que Todos hablamos de Yoshimar Yotun De Tapia, ¿no? De Cartagena Pero Muchos Veo que han perdido el radar A Sergio Peña Cuando Sergio Peña Yo te dije Sergio Peña Sergio Peña sí Pero no es en tu once No, pues no Me agarró frío No, pues tienes que poner en tu once Estaba caminando justo Comprar el pan No te creo No, no te acuerdo Estabas entrenando Estabas entrenando o no Me agarró frío Me agarró frío Ahora Yo lo puse en la izquierda Porque en el Malmo ha jugado por la izquierda Ha jugado, no Viene jugando Antes de venir de viajar Dos a dos Empotó su equipo El Malmo Con este chico también El de Cristal ¿Cómo se llama? Que se ha ido a jugar al Jesús Castillo Al Vicente Gil Que todavía no debuta Pero ese chico también También juega bien Tiene muchas cosas para mostrar Ahora Muy interesante Entre este Castillo y el de Alianza Yo prefiero a Jesús el de Alianza ¿Ah sí? El Alexandro Lago Yo Sí, yo Me hubiera encantado verlo ¿A quién, perdón? A Jesús Castillo de Alianza Lima Al que acompaña a Bayón No es mala idea Está jugando muy bien Sí Está jugando bien Pero por supuesto tiene Pero La tiene difícil Es que hay competencia al igual que él Sí La tiene difícil Pero yo creo que lo ha convocado A Castillo Que es el ex Cristal Y ahora que está en Portugal Hasta por un tema de edad Castillo ¿Qué es? 22, 23 No, aparte su convocatoria es merecida Es merecida Aparte El salto del extranjero le da un plus Y creo que el otro Castillo tiene 26, 27 Sí, correcto Entonces por un poco más tal vez de Oye, este chico Ah, pero están dentro del tiempo, ¿no? Sí, pero se puede acomplar un poco más Para poder jugar Para poder estar Yo creo que por el hecho de haber estado Dar el salto a Europa Se merecía la convocatoria Puede ser Y lo ve bien físicamente ¿Ves jugar para mañana? Yosimar, Pacora A ver Tan rápido No comprometes Estamos 32 ¿Cuál es tu score para mañana? 30 minutos falta Y ya de frente Y coincidencia Justamente Fabio nos pone la tabla Como para dar el pronóstico ¿Cuál es tu apuesta? Para el partido de mañana específicamente No voy a hablar de apuestas ¿Cuál es tu score? No, no, no No voy a hablar de apuestas ¿Cuál es tu score? ¿Por qué no quieres hablar de apuestas? No, no puedo hablar de apuestas Vamos a hablar también un tema Un tema No hay mucho contenido ese Pero vamos a hablar de un tema de apuestas Que ha sido muy controversial Muy bien Mi score Sí, vamos a conversar Te quiero escuchar Porque sé que andas muy informado de eso Otro clip Otro clip va a salir A ver Mi score O bueno Creo que el día de mañana La selección peruana no pierde y empata Yo creo que Tiene bajas Importantes Sobre todo en la defensa Y Y creo que Que puede complicar un poco Paraguay con los jugadores Que tiene Tiene jugador de Olimpia De Libertad Almiró Palmeiras De Palmeiras Tu score No, pero muy rápido señor ¿Cuál es tu score? Yo voy al empate Pero mañana Perú Creo que va a empatar No pierde No pierde O sea, empate o Perú Do la opción Exactamente Cuota 2 Es serio Cuota 2 Tú conoces bien ¿Cuánto están? Cuota 2 El Perú gana hasta 4.22 4.22 Ha subido 4.22 Si eres muy hincha Lanza No, pero Matías Tú has apostado Nos ha dicho Yo he apostado Y ahí se me apuesta ¿A quién? ¿A quién lo ha sido? No, di solo uno Hablamos del de Paraguay-Perú Ah sí, claro Le puse Primer tiempo gana o empata a Perú Y en el partido final Gana o empata a Perú Increíble ¿Cuánto? A doble opción ¿Cuánto es la cuota? ¿Tres? No, no, no Está en 2.57 2.57 Primer tiempo gana o empata a Perú Claro Y en el partido total También Tu score Víctor Rosel Del Mar 2.30 No, pero Más de 2 Estás metiendo presión Da tu score, ¿no? No pierde Perú Score, señor No pierde Perú Tú no pierdes Tú no pierdes Tú no empata Tú no empata Tú no pierdes Score es 1-1-1 No, pero es que es ambivo No, pero es que es ambivo Él dice Empate o visita Yo he dicho que empata Tú dices no pierde Entonces lo gana Empate Tienes que ser seguro Empate o Perú Empate o Perú también Y me estoy dejando llevar por el corazón un poco ¿Tú crees? Sí, empate o Perú ¿Y vas a ponerle unas fichas o no? Seguramente Sí, claro que sí Yo no puedo ¿Por qué razón ¿Por qué razón Esta va para los dos Esta pregunta Y para la gente también Que nos está viendo Que, ojo No se olviden de darle like Compartir Activar la campana Creo que estamos en más de 40 Antes de la pregunta Vamos, vamos a ir Julio Menéndez nos dice Saludos muchachos Mañana desde las 5 Por las redes sociales De RCR y Menéndez Sports ¿Qué van a hacer de la semana? El Paraguay vs Perú Bueno, el día de mañana vamos a Julio va a narrar el partido Matías y yo vamos a comentar Lo que está No, no me invitado No, pero tú siempre estás Tú eres parte de Pero no me invitaste No, si el programa El lunes Te dijimos Creo que tiene plan ese señor Van a narrar el partido Julio va a narrar el partido Qué bonito No se puede transmitir la imagen Por un tema derecho Pero nos van a ver aquí Julio lo va a narrar Y Matías y yo vamos a comentar Qué bonito Estás invitado Te comprometo si te digo que vengas Vengo con una pizza No te creo Sí, vengo con una Va a venir mañana No, perfecto Para celebrar ¿Qué dice Julio? Julio que está viendo la transmisión Que te escriba Porque ya se comprometió Vamos a ver si es que viene Víctor Rosel Esperemos que sí Hay otro comentario Que nos dice Rilo Mi pronóstico es empate Porque la defensa Con Araujo y Abraham No dan confianza No solo la defensa No sea Es que de verdad Es una moneda Es que a ver Ya le estás sacando No, no, pero Ya le estás sacando fichas al Perú No, mi hermano Yo soy selección siempre Paolo López Pero ahí está El tal Rilo dice Maquillana con pronóstico Es un empate Sí, vamos a ver Vamos a ver si Su pronóstico es un empate Pero no es un empate Pero a mí es doble opción Yo voy a la segura Juan segura Esa es la pregunta Antes que se me vaya Juan segura Pregunta para las dos Y para la gente Juan segura Que puede preguntar en el chat A ver ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Crees que Perú puede empatar O ganar en Paraguay? ¿Con persona que tiene? Cualquiera, cualquiera ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos con qué? Tenemos con qué Un fundamento más ¿Qué jugador crees Que va a marcar diferencia El día de mañana? ¿Quién crees? Míralo Capitán No, el señor tiene No, pero el capitán Yo te lo digo así Paolo Guerrero Pero tienes que decirlo Para que la gente No está un poco usado José Paolo Guerrero Mañana hace diferencia Hace diferencia Con 39 años Con 39 años Un gol En este caso No sé si un gol Un gol de Teñuelen Si uno no es amistoso ¿Crees que va a marcar diferencia Paolo? Yo para mí sí ¿Para ti Matías? ¿Por qué motivo? ¿Crees que la selección Empate o gana mañana? Para que tenemos A uno de los mejores jugadores De toda América ¿Cuál? Nunca me voy a Ir de ese tema Luis Advíncula Lucho Advíncula Nadie lo tiene en cuenta Tres goles en Copa Libertadores Que hizo No, es un crack Juega en Boca La rompe Corre todo el partido Nunca desentona Siempre es un jugador De 7-8 Yo mañana creo que Advíncula O Galeses Siempre son mis dos favoritos Van a ser Van a ser protagonistas Sí, son buenísimos ¿Cuándo hemos visto Un partido de lucho Que tú digas Malo? Hay un parcito ¿Sabes cuál? Justamente En el que estuvieron Estos dos señores Ante Brasil 0-5 Luis Advíncula Versus Everton ¿Correcto? El de Te digo Tú me dices Él me pregunta algo Él me pregunta algo Yo respondo a la gente Tú me preguntas Un partido malo De la víncula Justamente Con incidencias Abraham y Araujo Estuvieron en ese 0-5 Partido malísimo Contra Brasil El 0-5 Everton Creo que Coutinho Firmino Todos se bailearon A Perú Nadie hizo un partido Tú me dices Partido malo De la víncula Te digo De esta temporada De esta temporada ¿Qué? Contra Godoy Cruz Que perdió Boca No No, no, no El último partido Puede ser ante Racing Lo sacaron El primer partido Ya No fue bueno Ahí está bien El único Pero después Siempre con gol Una consulta La selección Ya está en Paraguay Correcto Llegó el día ayer ¿Está hospedada Al frente del estadio? No, no está hospedada Está a cerca de 15 a 10 minutos Aproximadamente En el Hotel Dassler De Ciudad del Este O sea Han llegado a Llegaron ayer Llegaron No, no, no Llegaron directo a Ciudad del Este Ah, directo a Ciudad del Este Claro que sí, señor De Asunción a Ciudad del Este Son como 4 horas Dicen 3, 3 El colega Correcto Paraguayo, ¿no? O sea, han llegado de frente a Ciudad del Este Mira cómo hizo el recebimiento Ese fue el recebimiento Que tuvo la Con música de allá Correcto La selección peruana Valga la redundancia Qué bonito Guillermo Barros Esqueloto Que tenemos justamente Declaraciones de él Ahí está, mi capitán El capitán Tranquilo, capitán Vaya a dormir Yo lo tomé de manera ambigua Ese mensaje que dio Guillermo Barros Esqueloto En el que dijo ¿Prepárense? Prepárense Va a ser un Ese recebimiento Nunca lo ha tenido la selección Yo de repente dije Dudé, ¿no? O sea, ¿cómo nos van a recibir? Me generó duda Mal Va a haber Va a ser un poco No van a dejar dormir la selección ¿Quién dijo eso? Yo pienso eso Yo pensé eso en ese momento Ahora Me quedé callado cuando vi esto Y aplaudo a la federación Claro que sí ¿Tú crees que contra Chile No va a ser así? No, ya no hay eso ¿Tú crees que no? Esas cosas van a repetir Y ahora las generales A veces estrenan No, no, no Son clásicos, ¿ah? Son clásicos Es el clásico de Pacífico Sí Como decía La gente tiene que hacer No, pero siempre es así Siempre es así Es un clásico Y más cuando es por puntos Ojo, ¿ah? Puede pasar Cualquier selección viene acá Y no la dejamos dormir Sí, claro que sí Y más cuando Seguramente cada borracho Miraflores, olvídate No, pero te digo Aparte de eso Pero a ver Combo, todo Es así La gente está haciendo Cualquier cosa, ¿verdad? Pero escúchame Te pones ahí, ¿verdad? No, pero Es parte del fútbol Y el que diga Es antideportivo Mentira Se ríe Fabio Se ríe Fabio Y el que diga Que es antideportivo Es mentira Porque es la esencia del fútbol Siempre fue así Y debería para mí Pero ese recibimiento Con esas chicas ahí Está bien bonito Claro que sí A mí lo que me gustó También del recibimiento Es que no solamente Fue para los jugadores Sino para prensa Y también para los directivos De Perú Correcto Por ahí vía Agustín Lozano Sí, claro Por eso Es parte de la delegación Sí, claro Estuvo en el entrenamiento En Antonio Aranda Y recibieron de esa forma La selección peruana Ahí está, mira Justo Juan Rinos Y más atrás está Ahí entra Agustín Lozano Qué buen terno Está Antonio García Pai También Que está yendo ya De sapo De asesor Va de asesor Hace un trabajo externo El beneficio que Para la gente El beneficio que tiene hoy Por hoy con este puesto Es que puede trabajar Para cualquier otro club Ahorita el nuevo gerente Deportivo Tiene nombre y apellido Así es Franco Navarro Junior Junior, el hijo Del gran Franco ¿Sabes qué? Yo no tengo nada Contra Franco Si bien nuestra relación Es No es cercana Pero merecido Porque es un chico Que se ha preparado Ha estudiado Se ha preparado La verdad que las cosas Hay que decirlas como son Sí, claro Se ha preparado Tiene tiempo trabajando Tiene tiempo Trabajando en ese sector Y es gente joven Y va a sumar Así como hay jugadores jóvenes Hay dirigentes jóvenes ¿No? Que empiecen a sumar Porque es un chico Para un plan a mediano Largo plazo Que se ha preparado Sí, claro Lo conoce Buena persona Sí, claro Un profesional Sí, claro Sí, la verdad que merecido 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 Hay cambios Hay cambios hasta también En el tema Como tiene que ser Y así va llegando Gente creo yo Capaz A la federación A la selección peruana Y así fue Mira, tremenda bienvenida Que le dio en este caso La federación Paraguaya de fútbol A la bicolor Que hoy entrenó En el estadio Antonio Aranda Pero antes de que entrene Antes de que entrene Habló Guillermo Barros Esqueloto Tenemos las declaraciones En texto, claro está En texto Porque Antes declaró Juan también Pero habló muy bien de Paolo Sí, sí Habló muy bien de Paolo ¿Cuál quieres ver primero? ¿La declaración? ¿O quieres escuchar? ¿La declaración de Juan Reynoso? La que esté La que esté Tú me dices Suelta las dos Porque tenemos Ambas declaraciones De los dos técnicos Que mañana Van a disputar La primera fecha De las eliminatorias Van a abrir La fecha de las eliminatorias Sudamericanas Tú me dices Fabio Todavía, bueno Tenemos ambas declaraciones Yo tengo un comentario acá A ver, te escucho No, te tiran flores Yoshimar Pero excelente ¿Quién dice? A ver, Roberto Vizcarra Saludos muchachos Yoshimar, un crack Un saludo, mi tío Yoshimar, un crack Mi tío Crack Tú no le digas tío Que es una persona Disimula ¿Sabes por qué? Es hincha el voice Recontra Hincho el voice Entonces un saludo Para Roberto Vizcarra Hinchas el ritmo del voice Vamos hoy Roberto Vizcarra Bueno, ya tenemos el video Me dice Fabio Vamos Vamos con el video Fabio Las dudas siempre están La verdad No tengo mucha idea Y creo que coincidimos Que no soy mucho De seguir redes y medios Porque la verdad Me volvería loco Pero que lo tenemos Claro Lo tenemos No sé No sé sobre qué va Orientado Lo que están especulando Pero presentaremos El mejor Pensando en nuestro presente Y sobre todo en el presente Y posibilidad de lo que pueda plantear También un paraguas Seguro que lo individual Cambia lo colectivo Sobre todo en la interpretación Pero también pasa Con el rival Sobre su individualidad Va cambiando el colectivo No sé Los sistemas Las formaciones Pero el plan del partido En general Eso sí No cambia Porque Creo que en Sudamérica Todos nos conocemos Sabemos a qué juega A, B, C Técnico Cambia de repente El escenario Porque no pensábamos Que se iba a jugar acá Pensábamos que se iba a jugar En Asunción Pero como dije Hace unos días Es una guerra de estrategia Nadie va a ventilar nada Hoy Ustedes terminan siendo Más factor De repente De nosotros Porque en la conferencia No sé si alguien Te Está adelante Una alineación O alguna formación Y todo termina Siendo trascendido La verdad Mañana ya la veremos Cuando tengamos La lista en la mano Previo al calentamiento Y empezaremos A volar En la imaginación Del tema de táctica fija Como se para Si no van a presionar Arriba, abajo, etc Eso es Hoy el fútbol Y en eso Convivimos Constantemente Todas las ausencias Son por lesiones Yo diría Todos los que están Es porque Se ganaron Son dos cosas Distintas Lo otro Ya es especular Y la verdad Para nada Intento especular Y bueno Esas fueron las declaraciones De Juan Reynoso Conversábamos aquí Mientras pasaba El video Fabio Y creo que De todo lo que mencionó De que las eliminatorias Es un tema Una guerra de estrategias Creo que lo que más resaltó Y ha sido más polémico Fue lo último Con lo que cierra Esta conferencia de prensa En Paraguay En el que menciona Y dice Ocho lesionados O nueve lesionados Están Los que tienen que estar Los que se ganaron Contundente Es un mensaje Que puede tener doble sentido Están los que tienen que estar Totalmente Y de repente Los que desconvocó No estoy diciendo nada No ha dicho eso Los que desconvocó Nunca estuvieron Pero aún así Los convocó Les dio esa oportunidad Y de repente No estuvieron Estuvieron entrenando Pero no estaban Me sorprende Me sorprende Acá hay un comentario De Ricardo Alcántara Dice Paolo Guerrero Lo tendrá de hijo a Paraguay Vamos ¿Tú sabes quién es El jugador peruano Con más goles Que le ha hecho Paraguay? Paolo Guerrero José Paolo Guerrero Vigente No, escúchame Y tú preguntas ¿Cuál es el...? En todos los goles Siempre va a estar El primero Paolo Siempre Me encanta que A Paolo siempre Lo metan en la discusión Un periodista No sé Paraguayo Argentino Uruguayo En los mejores Nuevas de América Me encanta Por supuesto que sí ¿Por qué no? No, no, no Pero es que hay gente Que dice No, Paolo Guerrero Si yo digo Por favor Compite Sacando Obviamente Las diferencias Con Suárez Con Cavani Con cualquier Nueve de Brasil Siempre ha estado ahí Siempre 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 ha estado ahí Uno de los mejores Nuevas de América Y está en la historia No solo de la selección Campeón de Corinthians Campeón mundial Con Corinthians Subcampeón de Copa América Subcampeón de Copa América ¿Cuándo hemos visto eso? Paolo creo que Asumió ese rol Cuando de repente No estuvieron otros referentes En la selección Totalmente Subcampeón 2011 Goleador de la Copa América 2011 Se metió un campañón joven Y cuando no estuvo Paolo Jefferson también asumió También, claro que sí Jefferson De líder De capitán Por supuesto Hace poco nada más No estuvo Paolo Por el tema del doping Jefferson asumió gol Y nos clasificó Acá tenemos una Cuando saca la camiseta Y la Es el respeto Esos dos Yo creo que no he visto Como ellos ¿Lo más talentoso Que viste de repente? Sí De que yo tengo Que yo tengo la oportunidad De verlos Sí, claro Acá tenemos un Otro mensaje De Enzo Smith Buenas noches estimados Mañana Perú empata Y en el mejor de los escenarios Logramos ganar Abrazo Ahí está Otro empate Entonces me dan la razón Porque yo he dicho Yo he dicho de frente empate Ustedes han dicho empate Si nos vamos de cara Nos vamos todos Gana o empata Si me voy yo solo Te llevo a ti A ti, claro Vamos, vamos Fichitas al empate Claro Yo voy a eso Doble opción No, yo empate Empate primer tiempo O asegura Perú empata el primer tiempo Yo Empate primer tiempo Ah, yo he puesto esa En primer tiempo Gana o empata Perú Y segundo tiempo No, el segundo tiempo Es otra historia No sé cómo va Pero yo durante el primer tiempo Perú va a salir a A contener a Paraguay Vamos a perder Va a ser un gran partido ¿Qué ha pasado con Con un jugador brasileño Que está involucrado En otros temas? ¿Es jugador de la selección también? Anthony Lo que pasa es que Desconvocado ya Ya lo desconvocaron ¿Por qué, Josimar? ¿Tú qué sabes de esas cosas? Lo que pasa es que El tema Fuerte Al igual que en su momento Fue Greenwood Del Manchester United Hoy viene a ser En este caso Anthony Te corto Hay tres jugadores De Manchester en general Que han tenido esos problemas Mendy Agresión Agresión Contra la mujer Sí, contra una expareja Contra una expareja Anthony Pero dice transgénero Greenwood Sigue con la misma chica Getafe Sigue con la chica La chica Fue a la presentación La que lo denunció Pero este chico brasileño Dice transgénero Ah no, eso sí no he visto Te lo juro que no he visto Le gustaba la cuchinada No, pero Porque tú Tú te haces esa información Que yo sepa Anthony contra una expareja No, no, no Ese clip Ese clip No, no, no Sí, es verdad Este chico Anthony Tuve agresión El año pasado No, el papel ya se fue Ya para otra Pero este No, pero este chico Anthony de la selección Jugador de la selección Fue denunciado Por una mujer transgénero No te creo Eso sí Yo entendía Entendía que era por una expareja Un tema de agresión Está de moda eso, ¿no? Y lamentablemente Yo acá creo que todos Estamos de acuerdo Que la violencia No solamente contra la mujer Sino contra cualquier persona Andy Burser vivo Exacto Qué buena palabra Matías A ver Y bueno Ya si te gusta la otra vaina Pues es diferente Gustos y colores Acá nadie va No, pero es su derecho Yo normalmente subía privada Hablamos del tema De que ya Involucra ya Su carrera en general ¿No? Y fue Y metieron en este caso Que va a enfrentar a Perú El próximo 12 de septiembre A uno que juega más o menos Que le anotó algo Al Manchester United Gabriel Jesús Golé ahora el 9 ¿También? Lo han metido No estaba en la convocatoria de Brasil Gabriel Jesús Y ya lo metieron Y bueno Va a estar antes Perú Que tal jugador La selección brasileña En la última fecha Le metió a la United ¿No? En el último minuto En el último minuto Acá tenemos un saludo Del gran Peter Pacora Velázquez Un saludo para él Las bajas que nos preocupa Dicen Las bajas que nos preocupa Parte de estrategia La eliminatoria recién empiezan Fuerza gigante para mi selección Vamos ahí Vamos ahí El señor Peter Pacora Velázquez Papá Sí, mi viejo Mañana nos va a escuchar ¿Va a apostar el tío también? Este... No lo comprometa No lo comprometa En el Mundial Nos vimos el Mundial entero Algo salió Algo salió ¿Hubo ganancia o perdón? No, ganamos Cerrado, cerrado, cerrado Tiene un asesor Que en el tema de las apuestas del Mundial Plac, plac Yo perdí con Argentina No te creo Me fui de cara No, igual ese todo señor En vivo No creo que todo Mañana en vivo En vivo Mañana en vivo es todo Bueno, mañana vamos Perú Mañana vienes o no? La verdad No, es un poco difícil Pero mañana vamos Perú Se retrató Pero dijo No, pero No hablen de mí ahorita Vamos a la selección Mañana gana Perú Y se acabó hermano Vamos a darle Vamos a meterle buena vibra A esto Ya dijimos El score, empate Empate visita No pierde Perú Ya está No pierde Perú No pierde Perú Y sería bonito Porque la selección peruana Hasta el momento No ha perdido En un arranque Eliminatorios ante Paraguay Y va a ser muy bonito Que termine el día Mañana sumando Porque en estas nuevas ausencias Que tiene la selección Habla de que De una u otra forma No llegamos como favoritos No llegamos como favoritos ¿Tú crees? Me gusta eso Claro Hay expectativa para este partido Por supuesto Pero hay mucha tensión también Pero es mejor no llegar como favoritos Puedes dar la sorpresa Por supuesto Yo creo que hasta el paraguayo Se puede frustrar un poco Y ahora El paraguayo El hincha paraguayo Se habla de que El hincha guaraní Trasladaron en este caso La Federación Paraguaya de Fútbol A este escenario Al estadio Antonio Aranda De Ciudad del Este El partido Porque Por un tema de hinchaje Mira Justo tenemos ahí Las declaraciones Antes de que se me escape Guillermo Barros Esqueloto Técnico argentino Que hoy está En la selección paraguaya Y dice Es un jugador Que ha estado en Europa En los mejores equipos de Sudamérica Tiene 39 años Paolo Pero está activo Y bien Sigue con esa edad La experiencia a veces Te hace generarte Esa pausa Para definir aún mejor Tenemos que estar Atentos Los 90 minutos Es un jugador De nivel mundial Y lo dice Aníbal Y es Pablo Guerrero Es Pablo Guerrero Campeón del mundo Y tuvo otra También Que eso es lo que resalto Que me llamó la atención He visto la racha La racha de Perú Que ha sacado de puntos A Paraguay Pero son estadísticas Que a la hora de jugar Mucho no te sirven Hace 4 años Los dos equipos Eran muy distintos Antes Perú estaba en el mundial Hay una historia Y hay que respetarla Es lo que dice el técnico Mira que Reynoso Tuvo unas palabras similares Sí Dijo que la historia Se habla de las estadísticas De la historia Cuando nos conviene Y cuando no Se cambia de tema Y es la verdad Acá tenemos otro comentario De Sofía Santillana Buen programa ¿Cómo? Un saludo para ella ¿Cómo? ¿Por qué ves? Para mi enamorada A caramba Sí, claro que sí ¿Está enamorado usted? Siempre, siempre Un saludo Para mi viejo Para mi tío Para mi enamorada La familia es importante Usted es un hombre de derecho Sí, claro que sí Acá tenemos ¿Por qué no? Todos los que estamos en Menéndez Sport Quiero fútbol Somos derechos Sí, claro Buen programa chicos Saludos Y de un teclero No sé qué cosa pone ¿Qué dijo? Teclero ¿Qué ha puesto? Teclero No te creo Teclero Ahora Pesuñiento Tiene derecho a comentar De una otra forma No afectando nuestra Lo peor es que su usuario Ni siquiera se entiende Qué es lo que dice Pesuñiento Que no hace caso Eso Bueno Y Peter Parkour Avelasque dice ¿Crees que la nueva localía De Paraguay Pese en contra de Perú? Patento ya Yo creo que sí Yo creo que sí Tú crees que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Ahora Es un estadio chico Pero va a estar aquí Repleto de Paraguayos 28.000 28.000 Personas van a entrar En el estadio A mí lo único Que no me gusta De la venta de entradas Es que habilitan Muy pocas para la 1.500 personas Poquito Poquito Ecuador Argentina 2.000 para los ecuatorianos 2.000 O sea ¿Qué es esto? Es que yo estoy más pequeño Ojo No, no Habilítame 5.000 Con 82.000 personas Para mí mínimo En todos los estadios De toda Sudamérica Y del mundo Deberían mínimo 5.000 a la afición Rival Sí Para que se sienta Realmente No me sorprendería Ver un par de hinchas Más ahí en Perú Encuentran la forma Siempre de comprar Y bueno Para ir cerrando El día de mañana Vamos a tener el partido Aquí Vamos a Arranca Colombia Sí, correcto No, arranca Perú Arranca Perú Ahora peruana 5.30 de la tarde Vamos a transmitir El partido aquí 6.000 Bueno, en este caso Va a narrar Julio Ahí tenemos la imagen Mati, apóyame Hermano Sí, mañana Perú Con Paraguay 5.30 de la tarde Colombia contra Venezuela 6 Argentina-Ecuador A las 7 Y luego el viernes Uruguay-Chile A las 6 Brasil y Bolivia A las 7.45 Ahora peruana Y sí, bueno Esos son los partidazos Que tenemos el día De mañana Y el día viernes Ojalá que Perú Tenga una gran campaña El día de mañana Tenga un gran partido Vamos a transmitir aquí Julio Menéndez Va a narrar el partido Matías y yo Vamos a comentar Con toda la información De lo que se va a ir viviendo En Ciudad del Este No quiero irme antes Sin mencionar Lo que también está En este caso Involucrado Un país Sudamericano Un país vecino Como es Bolivia Sí, claro Un país que de repente No va a competir Tanto por el pase Por el repechaje Por la clasificación A la próxima cita mundialista Pero que de una u otra De una u otra forma Afecta y mancha El fútbol sudamericano De otra manera ya Muy fuerte Sí, a ver Para darte el pase La Federación Boliviana De fútbol Su presidente Tuvo una conferencia De prensa el día de ayer Y anuló absolutamente Todos los torneos Todos los torneos De fútbol Los anularon Por un tema de corrupción Imagino Por indicios de corrupción No, indicios Así de tajando Corrupción Correcto Corrupción Se comprobaron Y ha sido anulado Se va a ver Un campeonato De septiembre A diciembre Y en estas próximas semanas Se va a iniciar el campeonato Y se ve manchado El fútbol sudamericano No, la verdad Que yo pude ver Los videos Y los audios Que se escuchan De árbitro No, la verdad Que es No hay palabra Para eso Pero yo creo Que debería haber No solamente una sanción Debería haber una condena Ya judicial Porque eso es Son actos de corrupción No estás hablando ya De apostar No, estás hablando ya De actos de corrupción Y de todo De todo un equipo De árbitros en general O sea No solamente mancha El fútbol en general Sino Es el prestigio de cada uno O sea Tanto me costó Para llegar acá Para que Para que acabe mi carrera Por algo así Han tenido que suspender La liga boliviana Inaudito Nunca se había visto Los torneos de Bolivia Exacto Nunca se había visto eso Cualquier chico Que quiera agarrar Y jugar en la segunda división Boliviana O en la copa boliviana No puede Creo que es la primera vez Que pasa esto En la historia Del fútbol sudamericano Ahora Por eso yo lo dije Yo dije anteriormente Que las apuestas deportivas Estaban muy fuertes Y acá también En Perú se ve Se hizo viral El comentario que hiciste Se hizo viral Yo no he dicho Nombres Y apellidos Y tampoco Así lo supiera Jamás voy a ventilar Porque yo también He sido futbolista Pero Hay partidos Que dejan Dejan mucho Que desear Hay partidos Que yo veo De la liga 2 De Copa Perú Que la verdad Sorprende Sorprende porque Son jugadores profesionales Exacto Se están hablando Jugadores profesionales Y yo no me voy a ser el santo Porque a carajo A mí me ponen Tres lucas gringas También como los sabios Que escuché de Bolivia Y uno la piensa 5 mil dólares No la piensa La piensa La piensa Y caes en esa tentación Pero Estás hablando De que te costó Tanto para ser Futbolista profesional Para tirarlo A la hora Tu integridad Profesional Tu integridad Que juegues o no Entonces estamos hablando De más de una De una situación Que te puede afectar Entonces Comprometedor Es más creo que tú Tuviste hace unos días También un comentario En el que Mencionaste el tema De las apuestas deportivas Que se ha hecho muy polémico En tus redes Pero que Pero yo he dicho la verdad Pero no ¿Sabes lo que pasa? Es la verdad Porque Ves lo que se ve En nuestro fútbol Y hoy se está haciendo viral esto Se está haciendo el tema De lo de Bolivia No solamente las apuestas deportivas No solamente las apuestas deportivas Sino Es imperdonable Que equipos de la Liga 2 No se presenten Wall cover Sí, eso es Wall cover La rafal Está jugando tu barrio Un tema dirigencial Wall cover Es un tema Esos dirigentes Deberían desaparecer Del fútbol Le hacen un daño Al fútbol No puede ser Que un equipo Profesional No se presente Al partido Es correcto Hay sanciones Pero nunca las iban a pagar Nunca se cumplen Ese es el verdadero problema No son tajantes Pero es que tiene Si no se toman decisiones Esto va a seguir Y cada vez va a ser por eso Y ojalá Nunca Nunca Lleguemos a lo que ha pasado Con Bolivia Que es una vergüenza Mundial O sea Ni siquiera estás hablando No Se suspendió el campeonato Suspende No hay historia Absolutamente Ya no hay campeonato No Suspende tu historia deportiva Sí Deportiva No solamente Marca un precedente En el fútbol ¿Con quién juega Bolivia ahora? Brasil Contra Brasil Ojalá le metan 10 De verdad En Brasil Ojalá le metan 10 A ese equipo En Brasil 10 que le metan 10 que le metan ¿Vas a apostar a ese partido? No, ¿qué vas a apostar? Que le metan 10 De verdad Que le metan 10 Muy vergonzoso lo que pasó 10 que le metan En este caso con la federación boliviana El fútbol boliviano Que mancha el fútbol sudamericano Lo peor es que justamente Los dirigentes Cuando hay un logro Son los primeros que aparecen En la primera plana Son los que salen Que cargan el trofeo Los que cargan el trofeo Los que firman un acta Les dan poderes A los jugadores Luego les da una casa ¿No? Como pasó también acá Ese es el problema Que realmente No se le da importancia Al jugador Sino después Los dirigentes Son los que salen en la foto Y todos esos son Los que manchan No solamente el fútbol Sino también el deporte En general Bueno Vamos cerrando el programa ya La gente no se olvide Mañana vamos a estar aquí Desde las 5 de la tarde Por la señal de RCR Y Menéndez Sports Con el partido de Paraguay Versus Perú En Ciudad del Este Aquí con la locución De Julio Menéndez Y los comentarios de Mati Y mi persona Nos vemos el día de mañana Y también el día de viernes Vamos Perú Vamos muchachos Arriba Perú Arriba selección Chau chau Chau